Hola ustedes sonistas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper en el día de hoy porque yo les traigo un nuevo video y estoy muy muy bien el día de hoy. Creo que es la primera vez que puedo ubicar súper perfecta la cámara. Solo se ve el fondo, que es lo que me gusta porque es nuestro fondo en nuestro canal que si pueden verlo estoy arreglando. Yo claramente, todas verde, vamos verde. Mi ponchito y no se ve esa repisa del orto que está por ahí arriba. Nada, voy a decirles dos cositas. Una en realidad, no, tres. Una estoy quemada así gente, o sea acá la nariz no puedo hacer estos símbolos de expresión cuando uno se expresa porque me estira acá y me arde. La nariz quemada y acá sería como la zona de las ojeras. Que no tengo tantas pero sí, o sea no, 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 posta la paso mal. Eso y que tengo 13% en el celular y 6% en la cámara así que corriendo lo voy a grabar. Voy a traerles hoy, como dice por en el titulín, un video que ustedes me pidieron y que yo tenía muchas ganas de hacer que es reaccionando a mis musicales privados. Sí gente, yo cuando grabo un musical y me equivoco un millón de veces y esas son las pruebas. La verdad que miren, les voy a ser sincera, no tengo tantos. No tengo tantos pero si ustedes lo quieren por los comentarios y con sus likes y más que seguro yo lo haga tendrán una segunda parte cuando tenga más musicales privados. Son totalmente naturales, no es que los actué para poder tener más en un video. No gente, hasta estoy pasando vergüenza haciendo este video así que no se piensen cualquier cosa. Nada, comencemos. Vamos con el primero. Ustedes lo van a ver primero y después yo voy a decir qué pienso. ¿Sabes la diferencia entre una pizza y tu opinión? Que la pizza la he pedido y tu opinión no. ¡Guarda! ¿Sabes la diferencia? Bueno, de este creo que no tengo nada para decir en realidad porque sinceramente no siento que me haya salido mal pero es como que no lo subo y por la misma seguridad de siempre que hay como algo que no me convence. Tengo el pelo bastante lacio. Entonces no me gusta y por eso no lo subo. El siguiente. No, la que la apaga el celular. Es que quiero bajar. Esperen, esperen que lo pongo de vuelta. Me gustó también. Yo tengo lo mismo que decir que el anterior, que el primer musical y es de segundo. También me gustó. Pero lo mismo. Creo que me salió bien. Esperen que lo pongo de vuelta. Pero donde estuvo el error yo creo es que en la parte del final que hago con cámara lenta que es épico y hago... O sea, saco la lengua pero al cerrarle cámara lenta me sale bueno. Y no me gustó. El siguiente está horrible, así que a pasar vergüenza. Ay Dios. De esa primer cosa empecé antes y era... Y tuve que esperar como cinco segundos y después empezar a tiempo. Dos, no me sabía los movimientos. Entonces era como que hacía todo. Porque era la primera vez que lo hacía. Siempre la primera vez horrible porque no te sabes la letra o quizá no te sabes bien los movimientos que vas a hacer. Y en el segundo, tercero reciente sale perfecto. Va bien. Ay, por Dios de pollo, mi amor. Nada. Entonces como que no me sabía los movimientos. Entonces me salía medio mal. Y tercero, mi hermano llegó porque lo estaba grabando en su auto esperando que llegue de su casa porque lo estaba esperando ahí. Que había ido a buscar algo como siempre salía de las cosas. Juan, te amo. Oh, nada. Y cuando llegó fue tipo vergüenza y hice todo para el culo de los gestos. Así que nada. El cuarto musical y... Ay, no tengo voz. Es bastante escratoso. Así que vamos a verlo. No estoy sola, eh. Bien, rescatar de ahí. No tengo mucho que rescatar. Ya lo vieron. Estoy escrachando a mi familia y me estoy escrachando a mí misma haciendo caras ridículas. No hay mucho para hablar sobre ese cuarto musical y... Quinto musical y... Bien, ahí que tengo para decir. Nada, me equivoqué la letra y después tipo me calenté y lo corté. Bien, vamos con el... Sexto musical y que pasó exactamente lo mismo pero es bastante graciosa la cara del final. Si quieres frase, después terminamos en Punta Cana. Ven y bailame. También yo soy tuyo, gana y besame. ¿Ven? La cara... Se enojaba. El séptimo musical y... Era un musical y que me había pasado exactamente lo mismo. Se trabó ahí, no sé qué carajo pasó. Lo mismo me pasó con este. Que... Este de hecho estaba bueno y lo iba a subir. Puse inspirado por... No AMG, pero... Güey. No sé, no me gustó mucho, pero güey. Pero eso me re dolió porque eran dos musicals que habían quedado bien y los iba a subir y no sé qué mierda pasó que se me trabaron ahí. Tengo 2% de la cámara, la pucha. Este me pasó exactamente lo mismo. Grabé todo el paisaje, todo redioso y no se puede ver. No sé qué carajos. Y esa está súper buena. Tú te la pasas de aquí para allá. Yo me la paso de allá para acá. Diciendo que no me queremos más. Diciendo... Y era la cara... Porque no me... Tampoco. No me sabía la letra. Siempre me pasa eso, chicos. Ahora faltan los últimos dos. Te estaba buscando por la calle gritando. Como un loco tomando. Te estaba buscando por la calle gritando. Bien, pasó lo mismo. No me sabía la letra, entonces me calenté y aplaudí y apagué la cámara, ¿ok? Y el último es uno en el cual yo estaba grabando de noche. Era como las 12 de la noche. Y me da mucho miedo a mí cuando grabo, ponerle y estoy mirando hacia la cámara, por ejemplo, haciendo musical y... Y no estoy viendo lo que pasa atrás mío de noche. No sé. Flasheo fantasmas, ¿ok? Entonces me da mucho miedo y justo escucho un ruido para colmo. No sé, mi psicología. Debe ser mi misma cabeza. Ni siquiera creo que existió ese ruido. Pero yo me estaba haciendo la cabeza de fantasmas. Y esas cosas, además, había visto muchos videos paranormales de ruido. Entonces eso me refundió el cerebrito y nada. Me hice la cabeza. Así que esto fue lo que salió. Así que nada, chicos. Si les gustó este video, le pueden dar like con el 71%. Comenten si les gustó. Y no se olviden que si quieren una segunda parte, pueden aparecer con su like y comentándolo. Igual seguro va a haber una segunda parte. Y si les gustó, no se olviden de suscribirse. Por la partecita de abajo se me cae el poncho. Suscríbanse a Luca Peruga, que es el canal de mi sobrino. Aguante el verde y hashtag toas a que tenía que ver. Nada, síganme en musical.ly arroba busma jiménez. Le mando un beso gigante. Los amo con todo mi corazón. Perdón por no tener voz y tener cara pelotuda toda quemada. Los amo, hermosos. Perdón.